¡Eso es todo, Toño! Abrimos el escenario, todos despegados, ustedes han quedado, por favor. ¡México! 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 ¡Viva México, cabrones! ¡Esto me hiciste hacer! ¡Apresta! ¡Préntate, dochito! ¡Apresta! ¡Es tuyo, 25! ¡З acostumbre,பен! ¡Está cumplid colombianos! Expansión los lados Sejadas, no me dicen De frente, abdome del mundo Adiós Abdome del mundo ¡México! ¡México! ¡Vamos abajo! ¡México! 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 ¡Vamos! 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 Un aplauso por favor ¡Vamos! 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 ¡Ventisiete! 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 Ya está grabando Siguiente, Fercín Sí, posar Las del Téus con los cortacrosos Con pasarela, por favor ¡Ventisiete! 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 Seguimos con la categoría ¡Despacar! México y Venezuela ¡Venezolano! ¿Usted dijo? Enfrentes y por favor, un cuarto de giro a tu derecha, mostramos su perfil izquierdo. Y quedamos de frente, por favor. Enfrentes y por favor, un cuarto de giro. Enfrentes y por favor, un cuarto de giro. Un aplauso por favor. Y ganador absoluto de la categoría Bodybuilding, número 16, Salomón T. Cabello. Un fuerte aplauso por favor. Un cuarto de giro. Y os doyamos su parte profesional. Un fuerte aplauso por favor. Gracias, atletas. Gracias. 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 Gracias.